Me hace servir el dolor del amor otra vez Sin mis alas, me hace servir el dolor del amor El amor te levanta y me da hasta olvidar Y va a querer, amor, todo lo que quieres, amor Me van a levantar y volar y volar sobre el coño y el dolor Te conocí una vez más Sin embargo, las ilusiones de este momento creo que Que el mundo tan grande Pero no te levantas y me levantas a mirar Y va a querer, amor, todo lo que quieres, amor Me van a levantar y volar sobre el dolor y el dolor Y va a querer, amor, todo lo que quieres, amor Y va a querer, amor, todo lo que quieres, amor Me van a levantar y volar sobre el dolor Y va a querer, amor, todo lo que quieres, amor Y va a querer, amor, todo lo que quieres